Hoy asiste el amor de mis sueños, los jardines de muerte ayer nos dejó. En sus alboles cantan nuestros señores, porque vengo seguido con ilusión. En sus hábitos tan conocidos en sus cocas, los jardines y los libres lleven también. Hoy vestidos de nubia, las autocenas salen para mi moda de sumergir. Y vuelan las abejas de sus banales, y tejidos los sagras, matos de miel. Los ojos de las bicias salgando cosas, desdragándole su madre y su cantar. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, una sola palabra, felicidad. Y todo el turno me lo repite amor, felicidad.